Pues nada gente, bienvenidos a un nuevo tutorial, suscribiros y pues lo que os voy a enseñar hoy va a ser a como hacer un elevador dentro de Fallen Tech, ¿vale? Me lo ha pedido un suscriptor, así que nada, muy rápido, vais a la tienda, bloques, compráis madera, dos de madera, o la podéis talar del árbol que os viene con la isla, perfecto Entonces venís aquí, hacéis esto tal que así, os crafteáis una señal, cogéis palos, lo rodeáis, solo con dos bloques y ya basta, con dos bloques de madera de lock y de tronco, ¿no? Y como veis, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? ¿Para qué sirve el elevador? Para subir mediante un cartel, ¿vale? Sin tener que usar escaleras y etc Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner aquí un cartel, ponemos corchete, ¿vale? Esto, corchete, ¿vale? Corchete, no esta mierda, no, esta mierda no, esta, esta, venga Ponemos elevator, ¿vale? En inglés, por favor, aprender, y ponemos up or down, ¿vale? Como vosotros queráis, como veis, de fondo, ahora mismo no se está coloreando, ¿vale? Es decir, yo podía ver si se coloreaba o no, de hecho ahora si lo escribo y pongo elevator, bueno, si lo escribo bien, claro, pongo elevator y pongo aquí up, se va a colorear, ahí está Se colorea sin que yo salga del cartel, así que lo podéis comprobar, ¿vale? Entonces tenéis que poner elevator up y en menos de 10 bloques O sea, tiene que estar en el mismo X, Y, pero tiene que cambiar la Z, es decir, la altura, distinta altura, ponéis un, un, otro, otra señal, ¿vale? No puede estar a más de 10 bloques de altura de distancia y ponéis elevator down, ¿vale? Elevator down Entonces, ¿qué hacéis aquí? Eh, fácil, eh, le dais aquí y ya está, ya podéis subir, de nada, gente, de nada Que no es tan difícil, por favor, aprended, aprended inglés o como mínimo usar el Google Traductor, cabrones, venga, adiós